Como que kinda No tengo un carro atrás de mi Hola hola mis amigas Y amigos Voy a hacer un videito Que me pidieron disculpen que no recuerdo Los nombres luego Parece el vecino Pero ahí se los pongo Y gracias por estar comentando Y pidiéndome videos Yo solo los voy a estar tratando de subir Voy a A tratar de subirse Los videos Algunos si voy a tardar un poquito Disculpen por eso Pero he estado muy ocupada Con el regreso a clases Y luego con El trabajo y todo Ando ocupada Este viene hasta acá Este Y si Allá está la librería César Chávez Esta es la Bardin Y vamos a ir Para una calle que se llama Dennis Y Ramona creo Este Y ahí llevan Este lechuga Ese troje lleva lechuga Está haciendo un calorón Tremendo Y luego saben Se me olvidó mi Cartera O sea no traigo dinero Ahorita voy a tener que Ir a la casa Y regresar a la tienda Porque quiero Comprar algo Para hacer comida Ok esta calle Que viene se llama Cross So Está más para adelante La Dennis Esta es la Toro Saben por aquí Vivía una de mis amigas De high school Hasta allá en una casa En una casa Estaba rosita La casa Aquí está la Dennis Avenue So No traigo carro Ahorita está todo calmadito Casi no hay carros Afuera Porque es Es jueves So cuando más Hay más carros Moviéndose Y todo eso Pues ya saben Es el fin de semana Que viene siendo Sábado y domingo Este árbol Si tiene buena sombra Hoy por allá Se escuchó un perro Bájale tu ventana Mi rey Para que te entre Este Airecito Pues esta calle Se mira bien calmada Nada más el perro Ladrando por ahí Se mira todo calmadito Ay Me imagino que esas personas Me dijeron que por aquí Vivían antes Pero ya no viven aquí Saben muchas personitas De las que me piden videos Es porque ya no viven aquí Y pues quieren ver Sus lugares Donde vivían antes Y saben Por aquí Vivía también Otra de mis amigas Que se llama Cristina Esa la conocí Desde cuando íbamos A la high school Pero no recuerdo bien Pero no recuerdo bien Que casa era Se me hace que era esta No traigo carro No No Esa no era Pero de ella Ya tiene mucho tiempo Que no sé Porque cuando Sus papás decidieron Llevársela para México Todavía estábamos En high school Y ya nunca Supe nada De ella La he buscado Por el Facebook Y nunca La he encontrado No sé Luego ya ven Que a veces Se ponen otros nombres En Facebook Como yo hago Con mi 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 Facebook Este Así El otro que tengo No el que comparto Con ustedes El otro Lo tengo con otro nombre Por eso Este O sea Es muy diferente Nada más que tengo A A otro tipo de gente En mi Facebook El mero mero personal Que lo tengo privado Pues Y llegamos A la calle Bueno No sé ni cómo Se llama La calle O el Tampa La Tampa ¿Qué es eso Mi rey? Nips Oh Esta creo Que es una calle Cerrada No estoy segura Bueno Acá está La paloma No voy a venir A la izquierda Están remodelando Esta casa Aquí me voy a dar La abuelita Allá está La alisa Ay mi amor Aquí están Un árbol De peras El tope ¿Ya viste El árbol De peras? Yes Ese es un árbol De peras Y tiene Hortas peras Bueno Bueno la tampa Como pueden ver Está bien chiquita La calle Porque hay aquí La toro Otra vez Aquí hay muchas Casas en remodelación Esto parece Que ni viviera Nadie Y ahorita Voy a ir a la tienda A agarrar comida Allá están haciendo algo Es del Este Como el aeropuerto Porque saben Ya lo ampliaron Lo ampliaron mucho ya Porque ya también Este Pues ya lo hicieron grande Estás cansado Corazón No Porque Cuando te pones La cosa Ahora Es corto Porque Cuando la tienda Me pones Como No Pues ten cuidado Cuéntalo más abajo Mira Así ¿Te duele? Yes Ah dice que se lastimó Ahorita Con el cinturón Aquí se escuchan más Los aviones Saben que ya agarramos Los boletos Para ir al Airshow Que lo van a Lo van a hacer En septiembre O no Perdón En octubre Mira ese cara Se parece el de tu Primo mi amor Nomás que se diera Fíjate como está Este Lo van a hacer En octubre 29 A mi 30 y 31 El airshow Nosotros ya agarramos Los boletos O le vamos a Vamos a estar yendo Al show Todavía falta mucho Nada más que A mi me mandan El correo electrónico Como he comprado Ya boletos Este Pues ya automáticamente Me mandan Este El correo electrónico Para cuando ya Están a la venta Otra vez los boletos Ya uno los puede agarrar Desde antes De hecho ya tiene Como unos dos meses Que los agarre Solo mandaron Mucho antes Nosotros ya tenemos Nuestros boletos Para ir al airshow A mi Joey le encanta Pues ir al airshow Pues a que niño No le va a gustar Que es al airshow Y al Monster Trucks También le fascina No más que el Monster Trucks Todavía no dice nada Si lo vayan a hacer Este o no Pero El airshow Pues si Ya dijeron Desde cuando Este pero Pero el Monster Trucks No me gustaría ir Porque están todos Muy juntos Y bueno También me voy a vacunar Yo creo Y voy a hacer Mi cita Para vacunarme Contra la viruela No es cierto Contra el virus Porque todavía No me vacuno Y esta pues es La bird bean Y acá está Este La plaza Victory Que a veces Compramos ahí Champurrado Aunque ya últimamente No lo hacen bueno No sé que está pasando Con toda la gente Que ya no Ya no hacen Muy buenas las cosas Bueno pues Mis amigas y amigos Hasta aquí les voy a grabar Este Gracias por haber Pedido un videito Y gracias por vernos No olviden Suscribirse al canal Si todavía no están suscritos Y nos vemos En el próximo Video ¿Quieres ir al parque? ¿Quieres ir al parque? Sí Like a quick video And then For the library Ok No parque ni Están parquedos ahí Están parquedos ahí Ok Están parquedos ahí 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 Están parquedos ahí